Hola, bienvenidos. En la clase de hoy vamos a hablar de los defectos más comunes de la visión. Y vamos a arrancar con la hipermetropía. La hipermetropía afecta a un 10 por ciento de la población y ocurre básicamente cuando el ojo tiene baja potencia. ¿Eso a qué se puede deber? O que la curvatura de la córnea no es suficientemente pronunciada, o que el globo ocular no es suficientemente grande, o alguna otra característica, que en definitiva lo que hace es que las imágenes se formen atrás de la retina. Por lo tanto, sobre la retina no hay suficiente nitidez. Las imágenes son borrosas. Los rayos provenientes de objetos puntuales se juntan atrás de la retina. Las personas que tienen este defecto de la visión tratan de compensarlo, forzando la visión con sus músculos ciliares, lo que provoca un cansancio. Y quienes lo padecen terminan contentándose con esas imágenes borrosas. Para colmo ese esfuerzo constante, ese cansancio de los músculos ciliares, terminan por agotarlos y el defecto es progresivo. La solución práctica es colocar delante del ojo una lente convergente, y eso resuelve el problema. Para un mismo ojo hipermétrope, las imágenes lejanas se forman más cerca de la retina y las cercanas más lejos. Por eso para los hipermétropes es más difícil la lectura, la observación de objetos próximos. Y por eso se dice que los hipermétropes corrigen el defecto con lentes para leer. En la actualidad también existe una solución quirúrgica que consiste en retirar la córnea y volver a tallarla con una curvatura más pronunciada. Vamos con otro defecto que afecta al 40 por ciento de la población, y se trata de la miopía. Y es el caso contrario, se trata de un ojo de mucha potencia. Eso puede ocurrir, o porque el globo ocular es demasiado grande, o porque la córnea tiene una curvatura muy pronunciada, y hace que las imágenes se formen delante de la retina. Por lo tanto, a la retina llega una imagen de muy poca nitidez. Las fuentes puntuales, sobre todo las lejanas, se juntan muy cerca del foco que está delante de la retina. Por lo tanto, cuando esos rayos llegan a la retina, ya divirgieron, y sobre la retina se forma una imagen borrosa. A los miopes les cuesta sobre todo ver objetos distantes. Y es muy fácil reconocerlos, porque cuando leen acercan demasiado, para lo que estamos acostumbrados, la lectura a sus ojos. El defecto se corrige fácilmente anteponiendo una lente divergente que hará que los rayos provenientes de objetos muy lejanos se junten justo sobre la retina, produciendo imágenes nítidas. Bastante menor es el defecto del astigmatismo, debido a imperfecciones de la superficie de la córnea, y produce imágenes borrosas a cualquier distancia. No es tan fácil de corregir, pero los defectos más asiduos no son tantos, y las estrategias con lentes correctores son bastante efectivas. De la presbicia, ya hablé en la clase del ojo, y es la falta de poder de acomodación del ojo. Por cansancio o atrofia de los músculos ciliares, el cristalino no puede acomodar el foco de las lentes, y habitualmente se corrige también con lentes convergentes que suplen esa falta de poder de acomodación, y le dan más potencia al ojo para observar objetos cercanos. Lentes para leer. Por último voy a hablar de las cataratas. Es un defecto o una enfermedad que suele aparecer en la vejez, y consiste en la opacidad del cristalino. Sus tejidos se vuelven opacos y dificultan la visión, o incluso llegan a anularla. La estrategia más utilizada actualmente es retirar el cristalino, con lo cual el ojo pierde totalmente su poder de acomodación. Eso se corrige con lentes, como ya vimos en los otros defectos, pero ahora recuperan la visión. Y sin más que agregar para esta clase de defectos de la visión, te agradezco la atención y me despido hasta la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.